Sí, un gusto siempre venir a compartir con vos algunas novedades, noticias y sobre todo lo que uno hace en el día a día que siempre es muy lindo poderlo comunicar y que mejora a través de la televisión. Uno de los temas que tiene que ver con lo artístico-cultural que es la suspensión de los carnavales el domingo, después seguiremos a otro tema más picante, digamos, pero en sí se ha pasado para este sábado. Es así, sí, tuvimos que reprogramar ahí el tema de los carnavales en la cautiva. Nosotros teníamos previsto tener la fecha del día sábado y el día domingo, culminando el día domingo por el gran movimiento que se genera nosotros con los carnavales ahí en la cautiva. Por suerte hemos logrado contagiar este tipo de espectáculo y lo organiza todo el pueblo, toda la comunidad está activa en todo este accionar. Y bueno, nosotros al tener este inconveniente con la tormenta del día domingo, pasamos todo para el sábado siguiente inmediatamente por las cuestiones de la comida, cuestiones que hacen que tenemos que hacerlo lo más inmediato posible. Son compromisos contra ellos. Exactamente, y después, bueno, gente que ha alquilado los trajes, gente que utiliza para las carrozas. Entonces, es más, los mismos carretones que se utilizan, la gente del campo lo necesita porque lo utilicen. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que hacerlo en lo inmediato y es ahí cuando decidimos conjuntamente con las instituciones, el día martes, en una reunión en el recinto municipal, llevarlas adelante el día sábado para poder llevar adelante lo que hicimos el día sábado anterior y que el domingo iba a ser la elección de la reina, la elección de la mejor carroza. Todo eso se traslada para este sábado próximo y por supuesto hacer la invitación extensiva a toda la gente de Vicuña y Maquena y a la gente de la zona que está viendo el canal porque la verdad nos ha sorprendido gratamente de este espectáculo que se ha llevado adelante ahí en La Cautiva, donde hemos podido hacer un corsódromo, ya lo tenemos definido, eso es muy importante, un espacio cerrado, muy bien cuidado donde se respeta el espacio para los disfrazados, para las carrozas, entonces está muy lindo. ¿El sábado puede ser que hubo cerca de 2.000 personas? Sí, sí, tal cual, hubo cerca de 2.000 personas, fue un sábado intenso este sábado porque también tuvimos una clínica durante el día con una de las leonas, una chica de las leonas, Mariana Escandusa, que ella es una de las arqueras del seleccionado argentino y la verdad una experiencia muy linda y la invitamos también a participar de los carnavales y bueno, cuando hay gente de afuera y no conoce, se sorprendieron gratamente del espectáculo que se brindó y por supuesto muchísima gente de la zona que se llegó el día sábado donde incluso el tiempo estuvo muy lindo, hizo mucha calor en la noche, donde permitió justamente jugar con espuma, mojarse, que eso es parte también del carnaval y cuando la noche te tome o tormenta o está frío, si haces este tipo de accionar, por ahí molesta a algunas personas, pero al estar lindo la noche del sábado anterior, eso permitió llevarse una buena impresión de lo que se vivió ahí en la cautiva. ¿Las carrozas son netamente locales o provienen de otras localidades como Serrano, Levalle? Son netamente locales, el año pasado sí compartimos algunas carrozas con General Levalle, este año General Levalle lo hace posterior a los carnavales que hicimos nosotros, entonces era como que quieren preservar los disfraces y todas esas cuestiones para presentarlo en Levalle, una cuestión lógica, y bueno, se hicieron siete carrozas de ahí de la cautiva, bueno, este sábado se presentaron dos comparsas, una muy linda que era la de Berrotarán, que ya son semiprofesionales, una comparsa que trae casi 80 integrantes, con plumas, con toda una producción muy muy importante, y que bueno, lamentablemente iba a estar el día domingo, pero este día sábado no va a poder compartir con nosotros, pero sí vamos a tener lo importante de las carrozas, que van a poder interactuar mucho más, la idea es que tengan mayor permanencia las carrozas y puedan actuar con el público, así que es un poco también lo que quiere el público, lo que le gusta, más que la comparsa, le gusta mucho esto de los disfrazados, de las cuestiones pizcarescas que presentan las carrozas, entonces se contagia a la gente y se pasa un lindo momento. José Luis, seguramente la gente va a concurrir el día sábado, porque después sabemos que hay una banda, y que se respeta a quien compró la entrada, y que el costo tiene un 100 pesos, creo que ahora, para aquellos que no lleven la entrada, ¿no? Totalmente, el horario de comienzo va a ser a las 21 horas, está previsto, donde va a ser en su primer pasada las candidatas a reina, posterior a eso, bueno, ya viene toda la parte de lo que es el corzo, y después termina con una banda de los fanáticos del ritmo, que es de La Boulage, una banda que va a estar exclusiva ahí en La Cautiva, hasta las 5 de la mañana, así que mucho cuarteto, y la idea es pasar un buen momento en familia, la gente que vaya, si quiere llevar la reposera, que lo haga, para tener comodidad, para que pueda sentarse. Hemos logrado muy bien, con las instituciones del pueblo, llevar adelante las cantinas, con una atención muy linda, muy importante eso, porque son dos cantinas que están en distintos lados de lo que es el corzódromo, y la gente puede comer, beber, degustar de las comidas que se presentan, cómodamente, así que eso es muy lindo, y algo que yo resalto siempre, es haber logrado este gran compromiso institucional, donde todos participan, y todas las instituciones, el día de mañana nos vamos a juntar de acuerdo a la ganancia que quede, y eso se divide para las instituciones, y eso queda una plata importante en el pueblo, que es muy importante para las instituciones también.